Y tiraste las bombas y rompiste el alcohol y ahora te enredas en mis sábanas Eres intrusa en el país de la gente decente Aunque pareces inocente Se quiere atrás de ti, hay un escuadrón de mentiras peligrosas Cuando estrasen desventajas lo primero que se asoma Yo no pude ir a la guerra si ni siquiera se como usar pistola Y para empezar te voy a platicar que lo que yo quería es solamente bailar Y aunque de noche te ves mejor, me encanta cuando amaneces en mi colchón Te voy a ser la guerra nuclear Te voy a cantar, te voy a cantar Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes Pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia Y mira otra vez, que no ves que te tengo medida de la cabeza a los pies Sé que tus momentos de bondad son amenaza para toda la humanidad Pero como no es este papel de revolucionario contra el poder Y tú como tirano siempre quieres más Pero te juro que esta noche yo te voy a derrotar Te voy a hacer la guerra nuclear Te voy a cantar, te voy a cantar Te voy a hacer la guerra nuclear Te voy a cantar, te voy a cantar Te voy a cantar Te voy a cantar, te voy a cantar Te voy a cantar, te voy a cantar Te voy a cantar, te voy a cantar Gracias por ver el video.